No sé qué me hiciste, dime por favor Al lanzarme en tus brazos yo perdí el control Tú te has convertido en mi obsesión Hasta estoy planeando róbame todo tu amor Pa 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 Tú nunca serás dueña de mi corazón Pa 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 Que mi amor yo siempre tengo el control No es Wealthy Boy They like to play around You shot me with your love gun I'm falling to the ground Wealthy Boy They like to play around So tell me how to not walk I'm running like a hound Wealthy Boy Wealthy Boy Wealthy Boy Wealthy Boy De mi corazón tú te quieres vulgar Que tonta eres rechazando este amor que es real Cuando me enamoro me han pagado mal Vete creyendo que tú me verás llorar Pa 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 ra pa 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 Tú no sabes qué avanzado tengo yo en mi plan Pa 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 paOr Esto también te enamorará Boys will be boys Ain't that to play around So shot me with your napkin I'm falling to the ground Boys will be boys Ain't that to play around So tell me how to love One that's running like a hawk Boys will be boys Boys will be boys Llega la siesta, quiero bailar Voy a buscarme a alguien que me sepa amar Tenía aires de ganador Y entre sus brazos me hizo ver salir el sol Boys will be boys Ain't that to play around You shot me with your napkin I'm falling to the ground Boys will be boys Ain't that to play around So tell me how to love One that's running like a hawk Boys will be boys Ain't that to play around You shot me with your napkin I'm falling to the ground Boys will be boys Ain't that to play around So tell me how to love One that's running like a hawk Boys will be boys Boys will be boys